Muy buenas tardes, no mentiras, hoy vamos a empezar de una manera diferente, siempre empiezo como yo hablando, pero como hoy voy a hablar realmente con los de la música, quiero que ustedes allá, antes de que se presenten, me hagan como una introducción y me canten la canción que me compusieron donde yo renací, pues donde yo surrí, que es los de Colombian Day. Entonces quiero que por favor, iniciemos con ese cántico, y que la cantante y el otro también me hagan los coros y todo. Vamos. Leando el alto el nombre de su pueblo, con Gómez Plata es un nombre concreto. Terrible. No, 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 dejémoslo ahí. Es que don Gómez... Bienvenidos a las bambalinas con Gómez, bienvenidos a las bambalinas con Gómez. Pero no me coloque la pista porque la idea es... Párenla, párenla, párenla ahí, párenla ahí, párenla ahí. Bueno, como están viendo, pues hay errores y la gente realmente, ustedes piensan que ellos, pues, cantan de verdad o que cantan muy afinado y que son muy, pues, como muy rítmicos, pero se dan cuenta de que no. Bueno, esto lo vamos a descubrir, las verdades de la música hoy aquí en Trasbambalinas con Don Gómez. Estoy justamente con este, pues, este triplete de músicos, algunos buenos, otros malos, otros más malos que buenos y así. Sí, porque hay de claro, pues, ustedes mismos, es que ustedes lo acabaron de escuchar, o sea, la gente que nos está viendo no es boba. Usted me puso primero, pues, la original y que eso que descaché después la pista y sonaba súper bueno. O sea, realmente la gente se va dando cuenta. Pero no importa, estar aquí con ustedes es una, es como una fantasía porque ustedes están como del otro lado, finalmente animándole a uno al alma. Bienvenidos, Sara, Camilo, Andrés, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar aquí por primera vez, siendo entrevistado por Don Gómez Plata. Y alegre, pues, de estar con mis compañeros aquí de Acción Impro, mis músicos queridos. Ay, no, es que es hermoso. Muy feliz, sobre todo yo estoy muy nervioso con esa pose de Gómez Plata. Muchas gracias por la invitación. Gómez Plata, te amo. Mira, es que es más, mira lo que te hago. Taque, llegue. ¿Cómo así? Ay, ay, ay. Te amo. Si ves lo que te hago. Muchas gracias, Gómez Plata. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Andrés. Lindo, hermoso. ¡Obrigado! Gómez, un placer estar acá siendo entrevistada por ti. Soy tu fan. Está en el valle. Es como un sueño hecho realidad que me estés entrevistando. Bueno, Andrés, usted que es el del piano, y tú que eres una persona, pues, con esos dedos, pues, mágicos. Uy. ¿Cómo fue tú? A ver, usted, ¿cómo llegó a tocar música de improvisación? Porque eso no es que existía, pues, antes, ¿cierto? Pues, yo llegué a tocar música de improvisación porque me llamaron un día a hacer música para teatro, para acción y impro específicamente. Ahí conocí el lenguaje de la improvisación. Yo antes, pues, como de trabajar con impro, ya estudiaba música, estudiaba piano clásico, que es, pues, un lenguaje musical muy diferente al teatral. A ver, toqueme algo así para ver la diferencia. Como un lenguaje clásico, como... Pues, sí. Eso es como clásico. Y un lenguaje, pues, de moderno, de impro, a ver, toque, para escuchar, pues, la diferencia. El lenguaje de la improvisación es un lenguaje que se parece mucho con el de las bandas sonoras. Entonces, es una cosa muy instrumental. Es más lleno, más... Trabajo con varios timbres, entonces... Y eso, acomodado en una escena, Encaja muy bien. Dependiendo de la escena, pues, obviamente, esto trae como una... Una sensación de una escena épica, de una escena de acción. Y ahí va. Sara, ¿cómo estás? Hola. Tú eres la voz, de alguna manera, pues, una voz que... Pues, como han tonado, pues, de alguna manera, las canciones de algunos espectáculos de acción y impro. Pero cuéntanos cómo fue eso de cantar en teatro, ¿cierto? Porque tú no eres prácticamente de entrada, pues, como que te dedicabas a la música teatral desde chiquita, ¿cierto? Como que tú tienes una doble vida, por así decirlo. Sí, para mí, con las mañanas y cantando en las noches. Imagínese. Gómez, yo también empecé en acción y impro. Empecé como desde... Bueno, desde antes, como espectadora. Andrés fue como el que me ingresó en este mundo del teatro. Entonces, pues, él me invitaba mucho como a verlos a ustedes, a ver los shows. Y luego, poco a poco, empecé como a tener contacto con los actores, con Camilo también. ¿Cómo así? ¿Qué contacto? Nos tocaba. Nos tocábamos. Ay, qué rico. Pues, a mí nunca me tocó. A cuando quiera. Pues, ahorita no se puede porque me pega, pues, cualquier cosa. Me asusté que está con el medio y medio de la medicina. Me da susto. Bueno, sígame contando. Bueno, entonces, ya comencé a trabajar con acción y impro. Y con acción y impro también empecé a trabajar todo lo que tiene que ver con la improvisación. Porque, pues, sí, como tú dices, yo también tenía una formación musical previa como Andrés. Pero el mundo de la improvisación fue gracias a acción y impro. O sea, que tú también cantabas... ¿Tú también tocas instrumentos o solo cantas? No, mi fuerte es la voz. Yo toco instrumentos, pero hay como para medio acompañarme. Pero mi instrumento es la voz. O sea, que como así, tú también cantabas antes clásicos como Andrés. No, no, pero sí cantaba cosas muy diferentes. Lo que pasa es que la voz en el mundo de la improvisación es ir como acorde a lo que esté pasando. O si te están dando algún tipo de escena o algún tipo de tema en específico. Tienes que sacar una canción así. Entonces, eso es algo que nunca había pasado como conmigo ni con el mundo de la música. Y ha sido muy enriquecedor. Ah, muy chévere. Bueno, con la música de pronto sí. Pues, porque a veces en el jazz se improvisa mucho. Y todo es otra manera, pues, de improvisar en la música. Si no, estoy mal. Sí, total. Pero, por ejemplo, en el mundo del impro, te pueden decir en cualquier momento que hay, no sé, un género específico con una letra específica o un tema en específico que tú tienes que comenzar a crear desde cero. De pronto, en el jazz la diferencia es que, bueno, te dan como una escala tonal y tú puedes jugar con ella. Y puedes imaginar qué pasa ahí, pero en impro es como más a quemar ropa. O sea, lo que tiene que pasar, tienes que proponerlo de manera inmediata. Bueno, Camilo Valderrama. Valderrama, ¿cuál Valderrama, muchacho? Mucho gusto, Valdez. Camilo Valdez, eso. Porque finalmente, pues, Valdez es un nombre muy raro. Es más fácil decir Valderrama. Camilo Valdez, cuéntanos, tú tocas una parte, pues, de instrumento que es muy chévere porque como que introducir eso en la impro también es un proceso, pues, prácticamente, no, es así, nuevo, que es la batería. Sí, entonces, tocando la batería, Andrés me invitó hace unos años. O sea, Andrés prácticamente es el capo de la música. Pues, nos ha llevado todo. Sí, amén, hermano. Tengo una mafia de él. Todo lo que he aprendido yo y todo, se lo he aprendido a él. Una secta. Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, somos 115 personas. Jamás me vayan a meter a ese grupo. ¿Por qué, Gómez? ¿No te gustaría? Pues, hablamos de música todo el tiempo. Me imagino esas cadenas musicales, todas esas canciones, oraciones, puros pentagramas. Ah, más, ay, qué pereza eso. No, muy bacano. Bueno, Camilo, sígame contando, pues, usted cómo llegó a Action Impro. ¿Cómo llegué a Action Impro? Entonces, fue así, Andrés, un día me invitó, de hecho, a hacer una cosa de, en cuanto al sonido de la sala. Y allá, como a la semana o a las dos semanas, me dijo, parce, el baterista no puede venir, vos puedes tocar. Que él sabía que yo tocaba, ya habíamos hecho un par de cosas juntos. Me invitó para estar en una temporada de Colombian Day. Y empecé en una temporada de Colombian Day. Después hicimos una que otra cosita en televisión. Pero así somos nosotros, sencillos, con el maestro Andrés, usted sabe. Y cómo es la búsqueda con la batería y con la percusión. Siempre ha sido muy desde cómo se puede ayudar y cómo se puede enfatizar lo que quiere hacer la escena, lo que está haciendo el director musical, en este caso, que era Andrés. Entonces, cómo ayudarle desde lo percutivo para darle más color y más coloratura, más sentido, más groove en algunos casos, en otros casos, más impacto. Porque, claro, el instrumento es percutivo, entonces tiene mucho impacto al sonido. Entonces, esa ha sido la búsqueda entre hace unos añitos, ya también 12, creo. 12 años con Impro. A mí me parecen muy particulares los eufemismos que tú acabas de utilizar. Pues es cierto, porque son muy particulares ustedes, los músicos, que son tan raros. Es que darle más coloratura a la escena, darle impacto, cuando realmente es hacer un boom o un platillo. ¿Cierto? O, por ejemplo, que es que no vamos a ponerle una tensión en sol mayor. Cuando realmente puedes hacer un piano de suspenso, pues ustedes realmente ponen como muchos perejas y muchos añadidos a la música. O, ¿cómo se interpreta toda la improvisación a nivel de la música? ¿Cómo se interpreta? Se interpreta en el sentido de la sensación. Es como cuando Sumer se va a llorar en escena porque está triste o porque está feliz. Entonces es muy diferente un llanto de felicidad, un llanto de alegría, de tristeza, de emoción, de rabia. Son llantos muy diferentes. Lo mismo pasa auditivamente. Es muy diferente si Andrés toca un acorde y una progresión de acordes que te van a dar una sensación de tranquilidad. A si te toca una progresión de acordes que te va a dar intranquilidad porque no vas a cerrar el ciclo. Entonces vamos a ayudar a apoyar la sensación que está transmitiendo el actor. ¡Uy! Perfecto. Bueno, Sara se fue y todo. Sara se fue. No, pues yo hasta que estoy que elimino la videollamada. Pues prácticamente es una cátedra de música lo que me acabo de dar ahí. Andrés, por ejemplo, cuando los actores te dicen es que hay, hágame una música de alegría, pero en ese momento le entra la tristeza y luego baja pues otra vez al suspenso usted. O cuando te dan indicaciones raras, como música, música por ejemplo. Música verde, ¿ha pasado? Dame una música así como más verde, como más... Música de comportamiento, música de comportamiento eréctil. Te dicen como cosas raras, por ejemplo. Pues mira, hay varios caminos para acercarse a la idea o a la sensación o a la dramaturgia de la escena, de lo que está pasando. Hay varios caminos musicalmente hablando. Hay un músico argentino que tiene un trabajo sobre las 18 dimensiones de la música. Entonces, cada dimensión, él habla por ejemplo de la dimensión geométrica, entonces la música tiene formas geométricas en el espacio, la dimensión de la temperatura, entonces la música tiene un estado de temperatura, la dimensión sentimental. Entonces, lo que hacemos los músicos de improvisación es refinar o mejorar cada vez más el mapeamento de las emociones o el mapeamiento de lo que está pasando en la escena y sobre eso trabajamos, lo traducimos en música. A veces jugando a lo que ya existe y apoyarlo, como decía Camilo, o a jugar al contrario, o simplemente a hacer que todo se amarre. Como a pasarle a una pintura, pasarle al final un barniz. Un sellador. Exacto, un sellador. A veces la música hace eso con la escena, entonces le da sentido. El trabajo de nosotros es ese, encontrar el sentido por varios caminos. Personalmente me gusta el camino de lo sentimental, de lo emocional, porque el primer ejemplo que dijiste, pasa muchas veces que el actor quiere una cosa dramática, pero al mismo tiempo que sea con esperanza, esperanzosa y leve. Entonces, hay que entender ese tránsito de sensaciones, nosotros lo vamos haciendo a través del sonido, o vamos tejiendo el sonido para que tenga mudanzas, porque también eso pasa en la escena improvisada, a veces cambia radicalmente. Entonces, también tenemos que estar dispuestos al desapego, a desapegar ideas. Esa es una cosa bien diferente de la música clásica o de la música popular, por así decirlo, que aquí creamos cosas que pueden ser efímeras al instante, tenemos que abandonar la idea, o cosas que las tenemos que ir moldeando según las necesidades de la escena. Bueno, Sara. Hola, Gómez. Sara, ¿cómo es eso de ser una paramédica y una música, paramédica y una música? Pues, Gómez B, yo creo que como muchas personas en la vida a veces escogen carreras que de alguna manera lo ayudan a subsistir, pero para mí la música siempre ha sido como en mi vida entera en realidad. Yo desde pequeña he querido estudiar música, pero pues tomé otros caminos porque me gusta mucho la parte de la salud, aún así, pues sí, como que con el tiempo empezaron a complementarse una con otra, ha sido algo como extraño también en el camino porque son dos carreras totalmente diferentes, pero sí se complementan en lo humano. Entonces, ha sido interesante ver qué se puede desarrollar con ambas carreras. ¿Tú le cantas a tus pacientes o le has llegado a cantar a tus pacientes? Les he cantado a mis pacientes y funciona mucho como terapia. ¿Como qué les cantas? ¿O qué les has llegado a cantar, pues? Pues normalmente piden canciones muy melancólicas. Lo de ser paramédico es bastante chistoso porque pues siempre estás como en el dolor del paciente. Nunca te van a decir que te canten algo alegre. Siempre me han pedido canciones como, no sé, como canciones para escuchar antes de morir o como de consolación. Andrés, usted está haciendo magia porque usted en este momento no está en Colombia, está en Brasil. ¿Cómo es eso de improvisar en portugués e improvisar en español? Aquí la improvisación tiene un gran, o sea, como un movimiento muy fuerte. Hay un grupo con el que trabajo principalmente, que es Improbable, con la compañía Barbichas de Humor, con el espectáculo Improbable. ¿Cómo se llama? El espectáculo se llama Improbable. ¿Y el grupo? Barbichas. Barbichas, ¿de qué dijiste otra palabra? Barbichas de Humor. Barbichas es la barbita aquí, chiverita de humor. Ah, pero me gusta más en portugués, ¿cierto? ¿Suena más lindo? Ay, Sara, canté, diga ese nombre, pero cantado. me gusta Andrés como el grupo se llama si a usted lo obliga me dejaste la barbilla entonces no es moda, es estilo es la moda a la que llegué y la barba que me dio porque no me crece más que esto lo que me crece aquí es lo que ya detecté que a mis 34 años me creció de esto no me crece más lo aproveché al máximo dije pues esto es lo que me crece entonces barbilla aquí y batillas como Simón Bolívar Style pero ahí estoy si prácticamente usted le hace hacer humor a la gente con ese estilo ahora hablemos un poco de los espectáculos a los cuales ustedes les han cantado, les han tocado hablemos de esas experiencias de los espectáculos, de las obras en las cuales han participado porque no solamente han cantado pues en el teatro de la sala sino que también han hecho pues canciones y música en los eventos corporativos dentro de todo lo que hemos hecho igual en el pensamiento corporativo siempre hemos buscado que que nos enriquezca musicalmente y que nos dé tranquilidad musicalmente ejecutarlo o sea no es solo como que ah si es un hua 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 pues uno sabe que va a generar o hua 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 o tristeza o lo que sea pero creo que siempre dentro de hasta lo corporativo lo más sencillo hasta lo corporativo más grande siempre hemos buscado como que nos guste y que nos dé esa sensación como de tranquilidad musical además de que ayude a la escena porque creo que el aprendizaje es lo que decías ahora Andrésín que lo que más hemos aprendido yo creo que es la regla de oro que hemos aprendido es a no enamorarse de las ideas porque me acuerdo infinitamente de propuestas que hemos empezado en escenas una cosa hermosa y de un momento a otro llega otro personaje y nos derrumba todo y es como bueno listo ya sigamos entonces creo que igual igual siempre así haya sido como valga la las comillitas pues sobre el pedido de lo que estaba necesitando la escena siempre hemos buscado que nos llene musicalmente y que nos dé esa tranquilidad como de 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 búsqueda estética también desde lo sonoro musical hay un espectáculo que contiene mucha música que es el black and white es un espectáculo donde se está cantando todo el tiempo dura dos tres horas eso es como infinito eso no se acaba eso es un cansancio no ya pero es muy chévere pues porque la gente lo disfruta mucho hay mucho mucha escena mucho cuerpo mucho erotismo mucha música mucho canto Andrés como fue componer pues todo ese montón de canciones si sales de ese proceso musical fue un desafío muy grande fue nuevo también porque todo ese universo como decís del cuerpo de lo erótico de la noche eso tiene una estética sonora muy muy propia y para poder inclusive generar todo ese ambiente esa atmósfera que generábamos en el black and white las músicas tienen que dialogar mucho con eso entonces fue desafiante pero al mismo tiempo fue o sea fue una de las mejores experiencias de composición ese es el leitmotiv del black and white estaba diciendo que fue una de las mejores experiencias porque o sea el proceso fue muy bacano el proceso tanto con los actores como con los músicos fue muy muy enriquecedor o sea fue la primera vez que pude trabajar con una banda en un formato más grande entonces las posibilidades sonoras también crecen cuando tienes más músicos con unos músicos también muy talentosos y el trabajo se hizo en conjunto las letras algunas letras los actores ya tenían una idea una primera idea y ahí trabajábamos encima de eso en fin todo muy dialogado con la dirección también que en ese momento la estaba haciendo David entonces como que el trabajo fue muy fluido y el resultado fue increíble el resultado fue lindo fue sonoramente músicas que pues que como 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 decías ahorita la gente las canta y la gente se acuerda y la gente pues sí se va para la casa y todavía se está acordando de la música y nosotros pues lo hacíamos cada ocho días estábamos como inmersos en ese en ese en ese no sé en ese ambiente que que en ese ambiente de lujuria de trago porque ahora se tomaba y se se hacía de todo que pasemos a otro tema un personaje una acción un recuerdo un espectáculo una no sé una situación un acontecimiento que recuerden bastante en este del tiempo que llevan con Acción Impro uy yo me acuerdo de un accidente como buena para médico pero sabes que ese fue mi primer momento de acercamiento a una Acción Impro o sea eso fue la primera por la primera cosa que me recordaron fue porque estaban estaban haciendo un Colombian Day y Pipe se cayó Pipe se cayó como para atrás y y se rajó como toda la espalda se cae Pipe se cayó digamos que esa es la espalda de Pipe o sea le hizo como una raja así hacia arriba entonces ya yo salí ahí como auxiliarlo y todo y estuve detrás del camerino y conocí los actores eso fue muy bonito es como lo que más recuerdo te conectó mira mira como te conectó de alguna manera tu profesión con la escena en una acción tan real y tan viva como es el accidente la sangre y todas estas cosas del cuerpo ustedes Andrés Camilo una muy alegre de cuando estábamos en Acción Impro esperando la el estreno de Impredecibles que fue el primer programa de televisión que participamos con un formato de juegos de improvisación estábamos muy felices todos llorando felices con pancartas abrazados Caracol estaba filmando o sea todo todo estaba era mucha felicidad hasta ahí voy a contarte esa historia porque ya después sigue la parte triste músicos drogadictos mentiras mentiras que no pero me parece muy lindo ese recuerdo Camilo ya pensó no tiene nada no yo sí tengo muchos a ver yo creo que de uno de los que más me me acuerdo de hecho es un poquito emotivo y triste pero el día que me enteré que mi papá estaba muerto ese día había función y estábamos en una en una obra que se llama El Círculo uy va a acabar ya ajustada no pues que no voy a hacer otra para ayudarle a la a la psique y curiosamente en esa en esa obra ese día salió la muerte de una persona que se disimilaba mucho ¿serio? a la muerte de mi papá wow pues como se habían enterado los hijos entonces esa 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 obra para quienes no la hayan visto se graba yo la grabo todo el tiempo dispongo de muchos micrófonos en la sala la grabo y y me acuerdo mucho de un año después de la muerte de mi padre escuchar porque estábamos buscando cosas del círculo estaba escuchando y se escucha se escucha una persona llorando todo el tiempo en la obra y soy yo entonces me acuerdo mucho de ese día tengo constantemente me acuerdo de ese día pero fue pues fue muy poderoso fue muy poderoso poder registrar toda esa sensación muy fuerte que tanto talento hay en 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 los actores de action impro que tanto talento musical pues aquí entre nos y que también no me digan pues mentiras el que pues al calzón quitado Andrés le doy suelte de balón a usted pero responda a papa caliente ah no que tanto talento hay mucho hay talento hay musicalidad lo que falta es disciplina para estudiar para estudiar de verdad canto para estudiar música de verdad eso es lo que eso es lo que falta hay una dificultad hay una dificultad de los actores de algunos actores con la relación hacia la música hay una negación como de ay tan difícil que es cantar o ay tan difícil que es rimar pero yo creo que cantar es una cosa así como dibujar es una cosa que hacemos desde pequeños ¿cierto? entonces cantar es un acto muy espontáneo eso es lo que le vamos colocando como miedos y esos miedos se destraban haciendo clase cantando volviéndolo una cosa más del día a día usted canta por ejemplo cuando estaba bañando Gómez si yo canto por ejemplo dígame una palabra yo le improviso una canción por ejemplo sombrero entonces cánteme una canción con sombrero dice así yo tengo yo tengo mi sombrero con él en la vida yo tengo un sombrero para mi vida día me lo pongo en la cabeza me lo pongo en el cuerpo me lo pongo en la cama y el sombrero con él del sombrero yo saco no solo un conejo sino las grandes ideas que me dan en la vida como por viste ver pues yo ahí prácticamente estaba en sol mayor y ahí de alguna manera pues estaba muy afinado y estaba entrando una melódica pues muy fuerte muy bonita porque yo pues estaba en clases de canto de música de baile de danza de rítmica no sabía eso que en el pueblo había todo eso pero que bueno se ve se ve se ve ahora quiero que ustedes improvisen yo les doy una canción y los tres me improvisan una canción listo a ver que pues tienen la oportunidad de reivindicarse con el principio porque acá es cache listo entonces desde desde la batería pues a usted hace los sonidos allá con lo que tenga en la mano la boca las palmas lo que sea el piano y el canto listo y los oros también hacen los coros porque ellos también hacen coros yo los he visto oiga bueno entonces mi palabra es candelilla candelilla listo candelilla que el gordo proponga un ritmo espere que lo estoy buscando ¿todos que le dicen el gordo es mi gordo? no soy lindo estoy lleno de amor rellenito rico pues sí de los lindos vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar candelilla sin ti no veo nadilla candelilla la luz que veo candelilla de mi amor como gómez aquí yo te doy mi corazón más o menos pero muy bien bravo excelente Sara si sabe realmente que es una candelilla y usted que hay médica no sabe que es una candelilla la candelilla es una cortada que le da uno aquí en las en las en esas comensuras de los pies y esa candelilla es una cortada y eso huele muy maluco porque es como que se pudre sí candelilla es eso eso es una candelilla andrés sabía que era una candelilla no para mí era como candela pequeña no es como una como cuando usted se pues a veces da por el sudor a veces da porque por el maltrato porque hay una cortadita o no alguna cosa entonces le da uno unas cositas en la mitad de los pies y eso comienza pues como sí pues usted se hace así y así eso siempre es fuertecito no es como pecueca eso no es como una cortadita pues ya después se seca se sana y ya muchas gracias gracias por estar acá entonces en esos 20 años de acción y gracias por haber musicalizado también este día nuestras vidas gracias por estar siempre haciendo mapeos musicales de todas nuestras emociones realmente es un gusto realmente tenerlos acá y esperamos pues que ustedes sigan aportándole a la escena desde la musicalidad el canto y todo eso pues en sol mayor no no es tan hermoso no es tan hermoso como gracias Gómez nos vemos en nuestro próximo capítulo en bandolinas con Don Gómez abrazos para todos y todas y todos chao gracias chao Don Gómez don Gómez platas un hombre concreto con su librito de frases famosas él siempre enreda todas las cosas él siempre enreda todas las cosas